¡Ey! ¡Tengo de vuelta! ¿Qué pasa, chavales? Muchos me habéis dicho Oye, ¿por qué a ti te han dado esta camiseta? ¿Por qué a mí no me la han dado? La vida, que es muy puta Pero no pasa nada Es que me estoy viendo No sé si estoy mamadísimo Mira, 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 mira Mira, esto no es la liga, esto es Champions Champions League Tortazo que doy, familia de luto Así venimos esta nueva temporada con el Real Valladolid No, ahora fuera coñas Es que la camiseta es una talla S Y estoy mamadísimo De verdad, que me está dando un calor ya esta camiseta Pero es que fíjate, qué hombracos me hacen Pero si parezco un tronista de mujeres hombres y viceversa Venga, vamos a dejarnos de tontadas Vamos a recuperar ya el modo carrera Que es algo que habéis pedido muchos, muchos, la verdad Y además estando el veranico así un poco parado, ¿verdad? Porque solo tenemos la pretemporada del Pucela Pues vamos a darle Habíamos terminado en puestos de Europa League Habíamos conseguido una salvación bastante holgada Teníamos a jugadores como Villa, Unal, Thiago Almada, Benarfa, Alcaraz Sandro Tonali, Oliva, Salisu, Escudero, Porro, Massif Entonces yo os quiero preguntar ¿Queréis que sigamos con este equipo? O la segunda temporada La que vamos a hacer ahora en Europa Tiramos de realismo Y decimos Limpia todo el que se haya pilado del Pucela Lo vendemos Y traemos jugadores nuevos Así que muy importante Dejádmelo abajo en comentarios ¿Qué queréis que hagamos? Si queréis Que mande al Carrera toda esta peña O si seguimos con ellos a muerte en Europa Espera, 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 espera Porque me estoy poniendo un poco nervioso Porque veis lo que pone ahí abajo A la derecha Progreso el jugador ¿Veis quién sale? Miguel de la Fuente Miguel de la Fuente ¿Qué hacemos con Miguel? No sé, chicos No sé vosotros ¿Qué queréis que hagamos con Miguel de la Fuente? Es más Os lo voy a preguntar otra vez Como ya os he preguntado por los fichajes Os voy a preguntar específicamente Por Miguel de la Fuente ¿Qué hacemos con él? ¿Nos lo quedamos? ¿En la vida real no ha pasado nada? ¿Y que siga jugando en el Real Valladolid? ¿O estáis llenos de odio? ¿De ira? ¿De ganas? ¿De pum? Y le mandamos también fuera Le abrimos amablemente la puerta Y decimos Miguel, crack En mi club Jugadores como tú Que se lo están pensando No El que se lo piense aquí O dude de jugar aquí Sobra Vosotros decidís La filosofía Que vamos a llevar a cabo Si finalmente se va de Real Valladolid Y lo estamos haciendo Más realista Como habéis pedido Pues oye Yo le abro la puerta Le llevo en taxi al aeropuerto de Villanubla Y digo Miguel Enhorabuena crack Vas a jugar No se sabe dónde Pero aquí no vas a jugar Si se queda Oye Miguel ¿Qué pasa crack? ¿Qué pasa mi pana? Te ves espectacular Me estremezco Estás bien refacherito Quédate aquí en la delantera Que vas a ser nuestro delantero titular Lo mismo pasa con Steven ¿Qué hago? Le mantengo Porque es una puta bestia parda Este tío es una puta bestia parda Es un depredador del área Es una puta pantera Que está ahí arriba Cazando goles De una forma Que no se ha visto nunca En este juego Y claro Pues ahora en la vida real Se ha pirado al Sebastopol Que no sé ni pronunciar Dónde se ha ido Al equipo este El Y qué hago Le mantengo O no le mantengo Lo mismo que con Miguel Por favor Resolvedme Estas dudas Y ajú respuestas Bueno chicos Ahora sí que sí Empieza la nueva temporada Ha dicho el Real Madrid Que cuenta con nosotros Menudo sorpresón De verdad Metiendo al equipo en Europa No me lo esperaba Y vamos a pasar A las típicas invitaciones De torneos de verano Vamos a ver Obviamente vamos a ver El que más pasta den 7.800.000 euros Pa' acá adentro Chavales Primer partido Que vamos a echar De pretemporada Primer partido Que vamos a echar En el torneo Este internacional La copa internacional La copa White Label Pro Evolution Soccer Vamos Miguel Vamos Miguel Vamos Miguel Golazo Golazo Espectacular Como diría el gran Darío MH Ahí estaba Miguel Reventando la portería Vamos Hace el desdoble Eso Tiago No me está gustando nada Tiago Almada Os lo he de reconocer Por banda Es como que le falta algo ¿Sabes? Le faltan piernas O algo Pero Pero no sé No sé No sé No me termina de convencer Y eso que tenía Una progresión brutal Me lo recomendasteis Pero Pero es que no sé Le falta Le falta algo Pechea bastante He abierto la banda Tiago Almada Que va el moto Siempre este tío Este tío va el moto Fíjate Es que por esto lo fichamos Por esto lo fichamos Es un puto corre caminos Pero claro Luego Ojo al pase que ha dado ahí Y la parada La parada Madre mía Que me acaban de hacer Hazte una chilena ahí o algo Nada Madre mía Por esto fichamos a Tiago Chicos Porque es una Un puto velociraptor Por la banda Que nos puede dar mucho ahí Pero es que luego De manejo de balón De verdad Es que es cojo Es cojo de las dos piernas No sé todavía Si es zurdo o diestro Tiempo de cambios Vamos a meter A Waldo Por Toni Vamos a meter A Waldo Por Quique Pérez Vamos a meter A Jaten Benarfa Por Oscar Plano Vamos a quitar también A Miguel Que ya ha marcado Un churrillo Y vamos a meter A Marcos André Que ojito esta temporada Con Marcos André En la vida real Obviamente en el FIFA Se está comiendo un poco Los mocos Con esa media Pero bueno Vamos a probar cositas Vamos a probar cositas Así es la vida Así es la pretemporada Hay que probar cosas nuevas Chicos Bien, bien, bien Bien la salida de balón Chicos Bien la salida de balón Ahí Tómalo Ole 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 ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Pues no la jugamos Desde aquí, hombre ¿Qué ha sido eso? ¿Soy humanita? ¿Ha sido falta? Uf, alcaraz Ya sabéis además Que soy buenísimo Tirando faltas, chicos Mira, le vamos a dar ahí Directamente Toma ¡Uh! ¡Hala, qué parada tú! ¡Hala, qué parada! Y termina, chicos El primer partido De la Copa Internacional Real Valladolid 1 Con gol de Miguel de la Fuente Torino 0 Vemos ahí al fondo norte Como siempre animándonos Vemos ahí a un calvo del Torino En el puto medio Mientras celebramos Esta justísima Y merecida victoria Y ahí vemos Como Nos saludamos Ahí Miguel Número de intentos 3 Goles 1 Estadísticas espectaculares De Miguelín de la Fuente Y con esto, chicos Llegamos al final De este episodio De vuelta del modo carrera Ya sabéis Apoyadlo mucho Dadle a like Suscribiros Y no olvidéis Ponerme en comentarios Que hacemos esta temporada Mantenemos El bloque que montamos La temporada pasada Nos ajustamos A la realidad Y mandamos al carrera A todo el que no quiera seguir Y estad muy pendientes Porque os recuerdo Que esta temporada Hay Europucela Y jugamos en Europa League Así que nada, chavales Nos vemos en el próximo capítulo Que va a ser Dentro de muy poco Así que activa notificaciones Y no te pierdas nada No te pierdas nada No te pierdas nada